Dejé, dejé que llanto me va a llorar Quiero llorar, traigo un sentimiento Quiero gritar a los cuatro vientos Que no soy nada, que no soy nada Que nada más yo, sin tu quererme Quiero que sepas que ando tomando Como los hombres, no los borrachos Quiero que sepas que estoy pagando Con llanto amargo, mi pan soy tuyo Dejé, dejé que llanto me va a llorar Quiero ser mi vida, sentirme un santo Quiero llorar, yo no sé qué traigo No sé qué traigo, en el corazón Quiero que sepas que ando tomando Dejé, dejé que llanto me va a llorar Quiero que sepas que ando tomando 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 Tu nombre ya no sé ni cómo es Tu nombre ya no sé ni cómo es Tu apellido es lo que sepas Y me escribí en el hielo Ahora que mi acuerdo ya pasó Y en el fondo de mi pecho te arranqué Me hice muy amigo del amor En el centro de mi amor Y en el fondo te olvidé Ahora que mi acuerdo se ha acabado Ya no iré tu cara en mi hotel Una mujer se me acercó Y que no hace nada de humor Y quiero gritar por ella Y que no hace nada de humor Y que no hace nada de humor Y que no hace nada de humor ¿A qué sabrán tus besos? Me pregunto Era cuestión de tiempo al parecer No sabes cuándo eres Y te cuento Que al final del día lo odore Tus huellas por fin desaparecieron Tu nombre ya no sé ni cómo es Tu apellido eso no sé No sé qué quiero Ahora que me acerco ya paso Y cuando deje en el pecho ya la quiere Ese muy amigo del alcohol Pensé por irme de amor Y después lo olvidé Ahora que el acuerdo se ha acabado Ya no vine a escuchar en mi botella Un día una mujer se me acercó Me quitó hasta la mala luz Y quiero brindar por ella Ahora que me acuerdo Voy a decir salud por la mesera Porque vamos a la esquina mexicana Esta noche queremos ver a todos No